Saludos, hoy quería hablaros sobre un tema que llevó en su momento bastante controversia y es el Xiaomi Mi A3, un smartphone que salió y salió ya con unas especificaciones que muchos considerábamos que no estaban a la altura de lo que se esperaba en comparación del cambio evolutivo que hubo del Xiaomi Mi A1 al Mi A2 Sabemos que el Mi A3 salió pues con una pantalla 720 y con unas cámaras que al principio sobre todo en grabación fallaron bastante Todo esto ha llevado bastante repercusión porque es un smartphone que salió a un precio bastante caro más de 250 euros en su momento y que a mucha gente pues no le terminó de gustar Hemos hablado mucho de que la pantalla era 720, que eso sería un desastre que antes ya tenía una 1080 y el bajar a una 720 pues sería una auténtica locura Y nada más que eso, sabéis que lo analicé en este canal y realmente el problema de la pantalla que sea 720 no es tan grande ni es un problema muy importante Este smartphone tenía otros problemas más importantes como la luminosidad de la pantalla el brillo que era muy inferior al de cualquier otro, sobre todo viniendo de una pantalla OLED y aparte la colorimetría también era de muy mala calidad En el canal de Alejandro Pérez analizó esta pantalla y demostró que su calidad era bastante baja Todo esto también viene a un tuit que leí ayer en el Twitter del Camino de Geek de Tolo que conversaba sobre este tema con Víctor de Marciano Tech Tolo decía que como podía ser este smartphone una... no voy a utilizar ese calificativo no voy a utilizar ese tipo de calificatorios en este canal no es necesario utilizar ese tipo de vocabulario SOED para poder reafirmar tu argumento y en este canal no va a salir todo este tipo de vocabulario Bueno, pues decía que ese smartphone era una patata cuando valía 250€ y ahora es bueno cuando ya vale 150€ o 125€ A ver, el tema es que es un buen smartphone, nunca diré que sea un mal smartphone era muy potente, aunque podría para mí haber salido con un procesador mejor como el 730€ en vez del 650€ y cumple perfectamente, tiene una gran batería gracias también a que tiene una pantalla con una resolución baja y por un precio de 150€ o incluso 125€ como se puede encontrar hoy en día es un smartphone que si lo quieres comprar, échate a por él porque mejor oferta no vas a tener olvídate que la pantalla sea 720€ piensa que si vas a grabar, pues por ese precio no vas a encontrar nada mejor tampoco vale que a 60 fotogramas o a 4K no lo haga bien, no estabilice bien pero es lo que pasa en la gran mayoría de teléfonos es un buen teléfono, no lo olvidemos en ningún momento es un teléfono que te va a cumplir muy bien en varios años además lleva Android One, que va a recibir muchas más actualizaciones que seguramente las reciba lo que es Miui aunque personalmente a día de hoy prefiera Miui porque tiene más opciones de configuración y para mi Android One esté un poco pelado pero es un smartphone que va a recibir muchas actualizaciones y durante un intervalo de tiempo muy breve bueno pues como sabéis os dejo el enlace de este smartphone si lo queréis comprar en Amazon también tenéis mi review de este smartphone en mi canal podéis echar a vídeos atrás y la podéis ver y comentaros que mañana va a haber un vídeo muy muy importante para Geeks Televisión en este canal va a haber un cambio muy importante y mañana lo podéis ver así que te recomiendo que no te lo pierdas ¿de acuerdo? pues un saludo